¿Los vecinos están solicitando un semáforo? Sí, la verdad que sí, porque es una esquina muy transitada y bueno, se han producido varios accidentes y bueno, hasta ahora no ha pasado nada grave, sacándolo de hace dos años atrás, que una chica en una moto terminó internada pero bueno, después han habido numerosos accidentes, siempre La gente circula con mucha velocidad, ¿no? Y el tema es que los que vienen por Haití, a veces se olvidan que esto es Alcina y bueno, y se mandan como vienen y los de Alcina nunca frenan y bueno, sí, por lo general siempre hay un accidente, uno por mes, por lo menos Bueno, y los vecinos están muy alertados por esta situación, hay chicos, hay gente grande en el barrio Y ponele, en esta esquina tenés un negocio y después que al frente ya se le han subido a la vereda en la casa que está al frente también, han chocado contra los árboles, contra los postes de luz Entonces, sí, por ahí se genera un poco de miedo por el hecho de que, bueno, sí, puede pasar una catástrofe puede pasar un auto de largo y llevarse a quien esté en la esquina Emanuel, ¿sabés si este pedido lo han hecho formalmente a las autoridades? No, la verdad que me acabo de enterar con ustedes de que los vecinos estaban pidiendo algún semáforo La verdad que sí, no sé si sería la medida del semáforo, una loma de burro o obligar a los que vienen de Haití de que tienen que frenar aparte de que es Alcina y aparte de que tienen la mano derecha los que vienen por Alcina entonces, habría que buscar la forma de los que vienen de Haití que disminuyan la velocidad eso es indudable, porque suceden los accidentes por ese motivo, de que los que vienen de Haití no frenan ¡Suscríbete al canal!